Somos la familia Ruiz, la familia feliz. Lo que nos gusta es el arroz con pollo, y cuando salimos así dentro de un centro, como el cielo albón, tratamos de buscar la bandera en paisa. Nunca ni miramos menos y no estamos directamente para la bandera en paisa. A mí se me perdieron el agua en la playa, me fui a buscar en esa playa. Y ella se hubo. Mis gafas, que quede ciega. Y ella dice, tómeme la favor. O al menos un sueño, nos queríamos conocer en Canadá. Mi hija mayor se muere por conocer la nieve, y sería muy bueno cumplirle ese sueño. Quiero botar las guapas en la nieve. Jugar primero, jugar videojuegos. Ver una película. Si está haciendo mucho frío, viene un frijadito, después se no aguanta frío. Y si está haciendo mucho calor, mandad a traer palerijas o alabas.